Música Hermanos, hermanas, pase bien También con ustedes, Fray José María Guerrero En este su canal, Televida, el canal católico de la familia Su escuelita de espiritualidad, contenido de la afiliación divina Y su programa, La Biblia ilumina tu vida Hermanos y hermanas, recordarles siempre La urgencia de colaborar con este su canal Televida, el canal católico de la familia Reservar todos los meses un mínimo aporte Para que podamos cumplir fielmente la misión encomendada La misión de evangelizar Un canal católico debe cumplir siempre con estos dos requisitos Contenido y profesionalidad Un buen contenido doctrinal y profesionalidad Aquí es donde necesitamos el dinero En la profesionalidad Necesitamos hermanos y hermanas que ustedes colaboren Sus aportes para que Televida Este instrumento poderosísimo para la evangelización Para que la palabra de Dios llegue Sueño con un canal sumamente potente Que llegue a todos los rincones de República Dominicana Para evangelizar a los obreros, a los campesinos, a los intelectuales Que llegue la palabra de Dios a todos y a todas Y claro con un contenido de calidad Que la palabra de Dios llegue En la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica Que colaboren hermanos y hermanas con nosotros Que no haya déficit en Televida Que podamos cumplir con nuestras obligaciones Un sueldo realmente adecuado a todos los trabajadores Ellos y ellas que están aquí Y luego hermanos y hermanas el costo Toda la estructura verdad Que necesita un canal de televisión Para cumplir eficazmente con eficiencia su misión Entonces trabajemos hermanos y hermanas Oremos y colaboremos para que así sea Bien hermanos y hermanas Hoy primero de abril, sábado, sábado primero Recordamos a María Santísima El regreso del cenáculo hermanos y hermanas Démonos prisa Que no haya un alumno o una alumna Desde esta escuelita de la filiación divina Donde enseña Jesús María José Que no haya un alumno o una alumna Que no esté implicado o implicada En el regreso del santo cenáculo Y en la adoración perpetua Y en la evangelización hermanos y hermanas Vamos a trabajar, vamos a trabajar con ardor Vamos a trabajar con ánimo Vamos a trabajar con fortaleza Para lograr hermanos y hermanas Los objetivos Adoración perpetua El regreso del cenáculo Todos los sábados el regreso del cenáculo Proponemos las seis de la mañana Pero si hay otro horario Con una comunidad que me decían Que el padre celebra la misa en la tarde A las seis De cuatro a seis Cuatro de la tarde El regreso del cenáculo Dos horas Lo que queremos es que se haga el cenáculo Que se haga el cenáculo Que se haga En un caso que no se puedan los sábados Pues otro día, ¿verdad? Pero que se haga el cenáculo Que se ore, que se ore Santísimo expuesto Los cuatro misterios Hoy orar para que esto se universalice Que se universalice Que hermoso, hermanos y hermanas Los obispos rezando todos los sábados El cenáculo con su peligresía Todos los sacerdotes Bendito sea Dios Esto será una gracia grande Hermanos y hermanas Cuando en toda la iglesia Los obispos, los sacerdotes Recen en el cenáculo Esta efervescencia Esta vida orante Y luego Lo más importante La adoración perfecta Hermanos y hermanas Vamos a trabajar Vamos a orar Vamos a disponernos Hermanos y hermanas A provocar un gran salto cualitativo En la historia de la humanidad En este siglo XXI Hoy sábado Sábado, sábado primero Hermoso sábado De abril Tenemos El texto de Juan 11, 45 al 57 Juan 11, 45 al 57 Termina ya, hermanos El ministerio público De Jesús El verso 57 Dice Los sumos sacerdotes Y los fariseos Habían dado órdenes De que si alguno Sabía dónde estaba Lo notificara Para detenerle Y ya los judíos Como intitula bien Tapar de la Biblia de Jerusalén Las autoridades judías Deciden La muerte de Jesús Deciden la muerte De Jesús Pero uno de ellos Verso 49 Caifás Que era el sumo sacerdote De aquel año Les dijo Vosotros no sabéis nada Ni caéis en la cuenta De que os conviene Que muera uno solo Por el pueblo Y no perezca Toda la nación Los judíos deciden Las autoridades Dar muerte a Jesús Este hombre hay que matarlo Este hombre hay que matarlo Por eso nuevamente Hermanos, hermanas Ya concluyendo La cuaresma Concluyo Ya mañana Comenzamos La semana santa Domingo de Ramos El último domingo Histórico De Jesús Sobre la paz De la tierra Y recordar nuevamente Hermanos, hermanas Esta dimensión Martiriológica Del discipulado La muerte La persecución O sea Ya se ha decidido Mi muerte Cuando llega Bendito sea Dios Y aquí Hermanos, hermanas Nuevamente Esta parte De la De la consigna De los buscadores Espirituales Busco una experiencia Mística De la paternidad divina Que sea el sostén El sostén De todos Los sufrimientos Posibles O sea La tortura La humillación Los azotes En fin Provocar Una muerte lenta Una muerte lenta Asimilemos Hermanos, hermanas Esta dimensión Martiriológica Del discipulado Nuestro maestro Terminó colgado En una cruz Y las autoridades Religiosas Deciden su muerte Deciden su muerte Pero recordemos Que esto se Esta decisión En Marcos Se toma Ya del principio Del principio Hermanos, hermanos Dice Marcos Que los fariseos Se reunieron Con los herodianos Para ver Que iban a hacer Con este hombre La decisión Fue matarlo A este hombre Hay que matarlo Cuán difícil Fue la vida Histórica De Jesús En sus tres años Él no se amedrentó Él no se llenó De miedo De temor Cumplió fielmente La misión Y nosotros También Como él Y con él Debemos cumplir Fielmente La misión Hasta dar la vida Por los demás Y recordarles Hermanos Hermanas Algo importante Del amor Al prójimo El amor Al prójimo Hermanos Hermanas Es un sentimiento Profundo De bondad Que invade Todo el ser Que permea Todo el ser Todas las entrañas Del ser humano Y que impulsa A ese ser humano A desear El bien Del otro A desear Y a buscar El bien Del otro Y no solamente Lo impulsa Sino que Hace que uno Se implique Para que el otro Tenga ese bien Hasta dar la vida Hermanos Hermanas Y el mayor bien Que podemos dar A un ser humano Es el conocimiento De Dios Me encanta Esta definición Del amor Al prójimo Es una fuerza Es una energía De bondad Que invade Todo el ser Toda la persona Que nos impulsa A desear Y a buscar El bien Del otro Y a implicarnos De tal manera Para que el otro Tenga ese bien Que soy capaz De dar la vida Y fue lo que Jesús hizo por nosotros Jesús dio Su vida Por nosotros Para darnos El bien De Dios Repito El bien Más preciado Más hermoso Que jamás Podamos Darle a un ser humano No es material No es material Es el bien Espiritual Es el conocimiento De Dios Por eso Si amamos A los demás Preocupémonos De que los demás Conozcan a Dios Y empeñémonos En que los demás Conozcan a Dios Y que ese empeño Sea tal Que seamos capaces De dar la vida De ofrendar la vida En sacrificio Para que esa persona Llegue Al conocimiento De Dios Y de ahí El martirio A veces Nos sacrificamos ¿Verdad? Y lo hacemos Con gusto Por la patria Por un bien social Un bien político Cultural Pero a veces No somos capaces De sacrificarnos Para que el otro Conozca A Dios Repito El bien Supremo Que podemos darle A un ser humano Es El conocimiento De Dios Y por eso Jesús Como nos ama tanto Quiere nuestro bien supremo Y se implicó tanto Para que lleguemos A ese bien supremo Que ofertó Su propia vida Para que Dios Sea conocido Por nosotros Hagamos lo que Él hizo Hermanos Hermanas Ya Hoy repito Concluimos La cuaresma En este hermoso Sábado Y mañana Domingo 2 de abril Comenzamos Hermanos Hermanas La última Semana Histórica De Jesús Sobre la paz De la tierra La semana La semana De la salvación La semana Del nacimiento Del hombre Nuevo La semana De la muerte Pasión Y resurrección De Jesús Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu amor Concédenos el don del Espíritu Santo Para que durante la jornada de este día Podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado Amén, amén, amén Silencio, intimidad, presencia, adoración Amén, 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 amén Amén, amén Amén, amén Amén, 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 amén Eres el buen sumaritano Que nunca pasa de largo En tu necesidad humana Te suplicamos Por la intercesión de María Santísima De San José Que tú pongas en cada televidente En cada miembro de su familia El vino que tú sabes Hace falta Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confía Jesús en ti confía Jesús en ti confía María Santísima Virgen de la Altagracia Protectora del pueblo dominicano Ruega por nosotros Gracias a todos Amén. Amén.